Eh, eh, taca, 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 Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera, piratera, payaquera, caguamera, que la baila, que la goza Andale mi mima y cumbia para el puchis, así lo baila el gucho Que baile mi metiono, que baile mi rojito, así baila el rojito Ya llegó el lobo, el cuyo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Vaya, vaca, vaya, vaca, te saluda medio metro Pónganse a bailar, átale medio metro Échense el paso de la chaquetita medio metro A medio metro Pónganse a bailar medio metro